Hermanos y hermanas, buenos días. Nos ponemos preparados para la presencia del Señor en esta Eucaritía. La Eucaritía la ofrecemos por todos los fieles difuntos que han fallecido por COVID y por no COVID del país y del mundo. Munición de entrada. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Casa de Dios para seguir celebrando la Pascua de Cristo con el Sirio encendido, los cantos y las aleluyas que manifiestan nuestro gozo por la resurrección de Jesús que sigue siendo la buena noticia. Jubilosos celebremos como una sola familia esta santa Eucaritía de pies cantamos. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor con todos los siglos, con todos los siglos, bendeciré al Señor. Bendeciré al Señor, bendeciré al Señor. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, Bendecida al Señor, bendecida al Señor Por todos los siglos, por todos los siglos Bendecida al Señor Su sabiduría pura para siempre Para los que viven en su santa alianza Siempre vinda su virtud Bendecida al Señor, por toda mi alma Con toda mi alma Bendecida al Señor, bendecida al Señor Por todos los siglos, por todos los siglos Bendecida al Señor Nos hemos reunido en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia, la paz, el amor del resucitado habite con ustedes Y con tu Espíritu Hoy queremos agradecerle al Señor por cuanto ha hecho por nosotros y por la vida Pero también queremos agradecerle al Señor porque cada día nos ayuda a que el número de los cristianos Aumente, sea creciente por medio del bautizo Por medio de esa agua que renueva y da vida como lo hizo el Señor No solamente a sus apóstoles sino también a todo el que se acercaba a Él Le daba un soplo de vida, un soplo de esperanza de que la vida continúa Y hoy también queremos nosotros como siervo de Dios y humilde pecadores pedir perdón antes de celebrar estos sagrados misterios Yo confieso ante Dios Que te accedan por mí ante Dios nuestro Señor Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz Dios en las alturas, en la tierra paz A todos los hombres que ama el Señor A todos los hombres que ama el Señor Gloria, 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 gloria a Dios 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 Solo tú eres santo, Señor de la gloria Solo tú eres santo, Señor de la gloria Por los siglos, 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 por Oremos Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido Para que, al alegrarse hoy por haber reconciliado la dignidad de su adopción filial Aguarde seguro con goza y esperanza el día de su resurrección Por Jesucristo tu Hijo, que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén La primera lectura está tomada del libro de los hechos de los apóstoles Hoy leemos parte del importante discurso misionero del apóstol Pedro Uno de los cinco suyos que ofrece el libro de los hechos de los apóstoles El de hoy termina con un importante mensaje que debemos escuchar nosotros con mucha atención Escuchemos Primera lectura En aquellos días, perdón, del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El Dios de nuestros padres Ha glorificado a su siervo Jesús A quien ustedes entregaron a Pilato Y a quien rechazaron en su presencia Cuando él ya había decidido ponerlo en libertad Rechazaron al santo, al justo Y pidieron el indulto de un asesino Han dado muerte al autor de la vida Pero Dios lo resucitó de entre los muertos Y de ello nosotros somos testigos Ahora bien, hermanos Yo sé que ustedes han obrado por ignorancia De la misma manera que sus jefes Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas Que su Mesías tenía que padecer Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse Para que se les perdonen sus pecados Palabra de Dios Te alabamos, Señor Al salmo vamos a responder En ti, Señor, confío Aleluya, aleluya En ti, Señor, confío Aleluya, aleluya Tú que conoces lo justo de mi causa Señor, responde a mi clamor Tú que me has sacado con bien de mis angustias Apiádate y escucha mi oración En ti, Señor, confío Aleluya, aleluya Admirable en bondad Ha sido el Señor para mí Siempre que tú Perdón, siempre que lo invoco Me escucha Por eso confío en ti En ti, Señor, confío Aleluya, aleluya En paz, Señor, me acuesto Y duermo en paz Pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad En ti, Señor, confío Aleluya, aleluya La segunda lectura está tomada del 1 de Juan Este año leemos como segunda lectura Casi todos los domingos de Pascua La primera carta de Juan Hoy nos hace importantes recomendaciones Para nuestra vida cristiana Debemos escucharla con mucha atención Segunda lectura Segunda lectura Cristo es la víctima de apropiación por nuestros pecados y por los del mundo entero Hijitos míos Les escribo esto para que no peguen Pero si alguien peca Tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo Cristo, el justo Porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados Y no solo por los nuestros Sino por los del mundo entero En esto tenemos una prueba En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios En que cumplimos sus mandamientos Él dice El que dice Yo lo conozco Pero no cumple sus mandamientos Es un mentiroso Y la verdad no está en él Pero en aquel que cumple su palabra El amor de Dios Ha llegado a su plenitud Y precisamente En esto conocemos Que estamos unidos a Él Palabra de Dios Te alabamos Señor El Evangelio está tomado de Luca 24 El 35 al 48 Inmediatamente después de la escena de los discípulos de Maúl Que dejamos el domingo pasado Escuchamos hoy la primera aparición de resucitado Al grupo de sus discípulos Con el canto de la Aleluya Prepáremonos para escuchar los detalles de esta aparición Aleluya 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 Cante a un señor toda la tierra Porque Él es nuestro Salvador Yo Dios Yo Dios es nuestro pueblo Y nuestro Dios Y nuestro Dios Aleluya 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 Proclamación del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando los discípulos regresaron de Maús Y llegaron al sitio Donde estaban reunidos los apóstoles Les contaron lo que les había pasado en camino Y como habían reconocido a Jesús Al partir el pan Mientras hablaban de esas cosas Se presentó Jesús en medio de ellos Y les dijo La paz esté con ustedes Ellos Desconcertados Y llenos de temor Creían ver un fantasma Pero Él les dijo No teman Soy yo ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en mi interior? Miren mis manos y mis pies Soy yo en persona Tóquenme y verán Un fantasma no tiene ni carne ni hueso Como lo tengo yo Y le mostró la mano y los pies Pero ellos No acababan de creer Y de pura alegría Seguían atónito Y Jesús Entonces les dijo ¿Tienen aquí algo de comer? Les ofrecieron un trozo de pescado asado Él lo tomó Y se puso a comer Delante de ellos Después les dijo Lo que ha sucedido es Todo aquello de que le hablaba yo Cuando aún estaba en medio de ustedes Que tenía que cumplirse Todo lo que estaba escrito En la ley de Moisés Y en los profetas Y en los salmos Entonces Les abrió el entendimiento Para que comprendieran las escrituras Y les dijo Está escrito Que el Mesías tenía que padecer Y había de resucitar De entre los muertos Al tercer día Y en su nombre Habría de predicar A todas las naciones Comenzando por Jerusalén La necesidad de volver a Dios Para el perdón de los pecados Ustedes son testigos de esto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas Dándole continuidad Al mensaje De Jesús Después de haber resucitado Miramos algo muy importante Que tanto la primera En la segunda lectura Como el Evangelio Llegan a coincidir Y es que Cuando enfrentamos algo Cuando tenemos una situación Lo importante Y lo primero es Darle la cara Pero no hacerlo Desde la duda Ni mucho menos Hacerlo desde el miedo Porque eso no nos va a ayudar A enfrentar Primero hay que vencer Ese miedo Hay que vencer Esa realidad ¿Qué le pasa Hoy a los apóstoles? Ellos creían en Jesús Sabían que Ese Mesía Era el correcto No eran los falsos profetas Que habían surgido En el Antiguo Testamento Pero Miraron El proyecto de Jesús Como un fracaso Al momento De ir a la cruz Dijo Bueno Es verdad Que hizo signos Es verdad Que hizo milagro Es verdad Que nosotros Nos sentíamos Muy seguro Y muy contento Con él No teníamos miedo A nada Inclusive Cualquier Situación Que se diera por ahí Iba y se lo contaban A Jesús Ahora ya Esa figura Fracasó en la cruz Ya no la tenemos Ya penosamente Estamos solos Tenemos esa creencia Pero nos toca ahora Encerrarnos Y comienza Ese encierro Y comienza Ese distanciamiento Con la sociedad Y Jesús Le hace ver Algo muy importante Mi cruz No fue un fracaso Mi cruz Fue un triunfo La asumí Como una causa Para la salvación De todos ustedes Ese leño Ese seco Madero De cual a mi me colgaron Hoy Retoño Hoy Floreció Hoy está verdeado Porque la resurrección Ha traído consigo Una nueva esperanza Un método Diferente De vivir Ya no hay que estar Encerrado Ya hay que dejar El miedo Ahora hay que salir Anunciar La buena noticia A lo necesitado Y a los pobres Cristo ha resucitado Y esa resurrección Es verídica Y esa resurrección Rompe todos los Arquetipos De fracasos Que cualquier Apóstol O discípulo Pudiera pensar En la época Da vida Y da esperanza Da confianza Es ahí donde Los apóstoles Comienzan A reconocer A Jesús Varias veces Se le acerca Y un signo Muy importante Siempre se juntaban Para comer El ágape Compartir Y Jesús Le dice a ellos Tienen algo De comer Y dice Si Le dan un trozo De pescado asado ¿Verdad? Propio de la cultura Y de la pesca De ellos Cuando Jesús Recibe Y se pone A comer Delante de ellos Ahí viene Un despertar Diferente Y Jesús Le dice Lo que ha sucedido No es un fracaso Es un triunfo Yo tenía que padecer Yo tenía que pasar Por ese Por ese cáliz ¿Para qué? Para que la humanidad Tenga vida Para que hoy sea Diferente Y para que surja Una iglesia Y para que surja Una eucaristía Y para que surjan Los sacramentos Y para que surjan La unidad Entre ustedes Si no hubiese sido así Este escenario Hoy no fuera posible Gracias a Jesús Que triunfó Que dio vida Con su muerte A cada uno de nosotros Y encima de eso Algo muy importante Que nos muestra El Evangelio de hoy Cuando Jesús dice Todo lo que yo pasé Todo lo que yo sufrí Que hoy se convirtió En gloria Que hoy se convirtió En alabanza Tenía que pasar Para que se cumpla La ley de Moisés La ley de los profetas Y también la ley De los salmos Y es curioso Y muy importante Este párrafo Del Evangelio de Lucas Es muy importante ¿Por qué? Porque Jesús Colgado en la cruz Digamos que duró Una seis horas Por morir Desde la nueve De la mañana Aproximadamente A las tres de la tarde Allí se cumplieron Más de veinte profecías Más de veinte profecías Recogidas Del Antiguo Testamento Hasta el salmo Que también pertenece Al Antiguo Testamento Se cumplen Todas las profecías Cada palabra De Jesús En la cruz Las siete palabras Como conocemos nosotros Fueron profecías Que se vinieron cumpliendo Y una traía consigo Otras profecías más Que se dijo En el Antiguo Testamento De tal manera Que Jesús vino A cumplir La voluntad del Padre Y llevó a cabo Esa obra Por eso hoy La redención Por eso hoy La alegría Del cristiano El deseo De sentirnos Iglesia Y sentirnos Sacramento Nunca va a dejar De brotar Y de ser Un logro Y de ser Un triunfo Jesús no quería Ser triunfalista Ni mucho menos Jesús quiere Que lo pinten En un Cristo Como el Cristo De Velázquez Un Cristo Embarnizado Un Cristo Adoptado De belleza Un Cristo Glorioso No Jesús sufrió En la cruz Y sufrió Tanjantemente Los biblitas Y los que han estudiado Han hecho estudio De cristología Dicen que cuando Jesús Estaba en la cruz No estaba tan tranquilo Pudo haberse retorcido Quizá la cruz Hasta la pudo haber Aflojado De tanto Que se retorció Por el dolor Que tenía No es un Cristo Que triunfó En un contexto De belleza Como Embarnizada Es un Cristo Que triunfó A base de sacrificio A base de derramar Su sangre Y de Padecer Para que nosotros Hoy Tuviéramos aquí Para que nosotros Hoy tuviéramos La salvación Para que fuéramos Iglesia unida De tal manera Que vamos a agradecerle A ese Cristo Que dio la vida Por nosotros Y vamos a sentirnos Regocijado Y contento En la iglesia De la Pascua Que así sea Vamos ahora A hacer el rito Del bautizo Van a pasar aquí Papá, mamá Y los respectivos Padrinos Nada más Para No tener Tanto Grupo Gracias por ver el video Muy bien Vamos queridos padres y padrino Con gozo han vivido en el seno de una familia El nacimiento de su niño, de su niña Aquí tenemos a Gai, Elizabeth y a Valentín Delgado Este nacimiento en la iglesia le da la entrada hoy Para celebrar el Dios de la vida, el Dios nuevo El nacimiento del bautismo Muchas personas en aquel tiempo en la antigua iglesia Ni siquiera celebraban el día que la persona nació El onomástico, celebraban el día que se bautizó como su cumpleaños Porque era el día que sentía que nacían de verdad a la iglesia Y hoy estamos celebrando este nuevo nacimiento Vamos a disponernos a participar nuevamente de estos sagrados misterios Ahora le pregunto a los papás ¿Qué nombre han elegido para sus hijos? ¿El apellido? Muy bien ¿Qué le piden a la iglesia? ¿Qué le piden a la iglesia? El bautizo, ¿no? ¿Qué le piden a la iglesia? El bautizo Le piden el bautizo Vamos a ver, ¿qué le piden a la iglesia? ¿Qué le piden a la iglesia? Muy bien La gracia de Cristo le da la entrada en la iglesia y a la vida eterna Al pedir el bautismo, querido padre ¿Sabe que se comprometen y están obligados a educar a sus hijos en la fe? Para que estos niños y estas niñas Vivan los mandamientos de Dios Amen al Señor y al prójimo como Cristo les enseña en el Evangelio Sí, lo sabemos Muy bien Y a ustedes, padrinos y madrina ¿Están dispuestos a ayudar a sus padres en la tarea de colaborar siempre en la educación de estos niños? Muy bien Gaia Elizabeth Pentín Delgado La comunidad cristiana los recibe con la alegría Y yo en nombre de Cristo le hago la señal en la frente Una vez lo haga yo, hacen los papás Ustedes también Ahora nos vamos a poner todo de pie Y vamos a presentar al Señor nuestras súplicas y deseos Pidamos para que estos niños al participar en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo Alcancen nueva vida Y por el bautismo se incorporen a su santa iglesia Oremos Te rogamos Óyenos Para que el bautismo los haga fieles discípulos suyos Que den testimonio del Evangelio en el mundo Oremos Te rogamos Óyenos Para que a través de una vida santa Lleguen al reino de los cielos Oremos Te rogamos Óyenos Para que sus padres y sus padrinos sean para ellos ejemplo de fe viva Oremos Te rogamos Te rogamos Óyenos San José esposo de la virgen Ruega por nosotros San Juan bautista Ruega por nosotros Santos apóstoles Pedro y Pablo Ruega por nosotros Todos los santos y santas de Dios Ruega por nosotros Podemos la comunidad se sienta mientras nosotros ahora hacemos la oración del exorcismo Dios todopoderoso y eterno que has enviado tu hijo al mundo para liberarnos del demonio de Satanás Espíritu del mal Y llevarnos así arrancado de las tinieblas reino de tu luz admirable Te pedimos Que estos niños lavados del pecado original Sean templo tuyo Y que el Espíritu Santo habita en ello Por Cristo Señor nuestro Amén Para que el poder de Cristo Salvador le fortalezca Le vamos a ungir con el óleo de salvación en el nombre del mismo Jesucristo Señor nuestro Que vivi reina contigo por los siglos de los siglos Amén Se lo vamos a dar acá ¿Qué tal? Ahí Amén 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 ahora vamos a bendecir el agua nos ponemos todo de pie oh Dios que realiza en tu sacramento obras admirable con tu poder invisible y de diverso modo te ha servido de creatura el agua para significar la gracia del bautismo oh Dios cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernían sobre las aguas para que ya desde entonces concibiera el poder de santificar oh Dios que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad oh Dios que hiciste pasar a pie junto por el mar rojo los hijos de Labrán para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados oh Dios cuyo hijo al ser bautizado en el agua del Jordán fue ungido por el Espíritu Santo colgado en la cruz virtió de su costado agua junto con la sangre y después de su resurrección mandó a sus apóstoles vayan y hagan discípulos de todos los pueblos bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito para que el hombre creado a imagen y limpio en el bautismo muera al hombre viejo y renazca como niño a nueva vida por el agua y el Espíritu bendito, te pedimos Señor que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre esta agua de la fuente para que los sepultados en Cristo en su muerte por el bautismo resuciten con él a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén muy bien ahora van a cada invocación van a decir si renuncio renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios renuncian a toda la seducción del mar para que no domine en usted el pecado renuncian a Satanás padre y príncipe del pecado ahora van a responder si creo creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creen en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que nació de Santa María Virgen murió fue sepultado resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna si creo esta es nuestra fe esta es la fe de la iglesia que todos nos gloriamos de profesar en Cristo Señor nuestro Amén Amén queridos padres después de haber profesado la fe y haber renunciado a Satanás príncipe del mar le hago una pregunta quieren por tanto que sus hijos e hija sean bautizados en la fe de la iglesia que todos acaban de profesar vamos a bautizarle comenzamos con Gaia Elizabeth Gaia Elizabeth yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Levántalo un poquito Levántalo un poquito Valentín Delgado yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo le consagre y lo haya liberado del pecado y le haya dado nueva vida por el agua y el Espíritu y que le consagre con el crisma de la salvación para que entren a formar parte de su pueblo y sean para siempre miembro de Cristo sacerdote profeta y rey ahora Gaia y Valentín ya son nueva criatura y han sido revestidos de Cristo que esta vestidura blanca sea signo de su dignidad y de cristiano ayudado por la palabra y el ejemplo de ustedes la lleven y la conserven siempre sin mancha hasta la vida eterna todos decimos Amén Amén vamos ahora a encender la luz del Sirio alguien que nos ayude por favor a encender la luz uno solo que vaya con uno solo lo que tiene la vela nada más que se mueva y la luz del Sirio Amén. Y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo, escuchar su palabra y proclamar la fe, para la alabanza y gloria de Dios Padre, todo decimos, Amén. Amén. Ahora vamos a pedir a la mamá que tome el niño y la niña. Amén. Muy bien, ahora lo toman el papá. Si no está, no pasa nada. ¿Tú eres el padrino? No, está bien, no pasa nada. El Señor Dios Todopoderoso, dispensador de la vida temporal y de la vida eterna, bendiga a este Padre, para que junto con su esposa sean lo primero, que de palabra y de obra den testimonio de la fe ante sus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, ahora los padrinos, los dos, toman el niño o la niña. El Señor Dios Todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna, bendiga a estos padrinos y madrina, para que fiele al ejemplo que deben dar. Sigan siempre el ejemplo de salvación y puedan ayudar en la colaboración, en la educación de la fe católica de estos niños. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, lo que de Cristo ha sido revestido, en Cristo debe permanecer. Ya están bautizados, aleluya, aleluya. Le damos un fuerte aplauso y le damos la bienvenida a la entrada de la iglesia. Muy bien, pueden volver a sus asientos para continuar con la Santa Misa. Tiene el color. Me trae todo ya. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su presa y amor, la promesa de perdón, en el vino y paz, en su corazón. En su presa y amor, la promesa de perdón, en el vino y paz, en su corazón. En su presa y amor, la promesa de perdón, en su presa y amor, la promesa de perdón, en su corazón. El Señor nos ha invitado a perdón, en su presa y amor, en su presa y amor, la promesa de perdón, en el vino y paz, en su corazón. Queridos hermanos y hermanas, vamos a orar para que este sacrificio que es mío y que también este a ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Recibe Señor los dones que jubiloso tu iglesia presenta y puesto que es a ti quien debe ser alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo de Pascua, en que Cristo fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere porque sacrificado vive para siempre. Por eso con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo es el cielo y la tierra de su gloria. Santo, santo es el cielo. El que viene en nombre del Señor, santo es el Señor, santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío y Dios mío, creo en Dios mío, Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro, bendito y adorado sea por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro, bendito y adorado sea por siempre, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro alzobispo Francisco Osoria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como haría la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijo de una misma familia, llamado a la unidad y a la reconciliación, rezamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deca en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 Reconocimos, Señor, al partir del pan Tu nos conoces, Señor, al partir del pan Llegando a la ilusitada Tu nos seguías, Señor Te vivo nuestra posada Hecho comida y calor Sentados como amigos Al compañero del Senado Allí te conocemos Al partimos el pan Reconocimos, Señor, al partir del pan Tú nos conoces, Señor, al partir del pan Reconocimos, Señor, al partir del pan Tú nos conoces, Señor, al partir del pan Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confórtame Oh, mi buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas Que me aparte de ti Del maligno enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos Te alabemos Por los siglos de los siglos Amén Valor del mes Paz Lema del mes La paz les dejo Mi paz les doy Valor del mes Lema del mes Buenas tardes Están preparados Ok Estamos alegres Porque estamos celebrando Con el Señor Y más alegres Más alegres estamos aún Porque tenemos dos nuevos miembros De la comunidad Los dos bautizados Que están allá Por aquí andan los nombres Los nombres Gaia y Valentín Vamos a darle un aplauso Le recordamos a los padres y padrinos Que a partir de ahora No termina un ciclo Sino que comienza un ciclo En el que ustedes Tienen el protagonismo Porque tienen que llevar a esos niños Por los pasos del Señor También Queremos saber si hay alguno Que haya venido por primera vez Aquí a la parroquia ¿Alguno de ustedes Ha venido aquí por primera vez? Pónganse de pie por favor Les recordamos que las puertas de la iglesia Están abiertas para ustedes Y su familia Y nosotros Y nuestro párroco aquí Estamos para servirle Bienvenido Ok Antes de entrar a los avisos Quiero recordarle La pastoral social La pastoral social siempre espera De su colaboración Todos los domingos Para que ese alimento Que ustedes donan Pueda llegar a las personas Necesitadas del sector Ya es costumbre Que ustedes traigan El alimento Los domingos Pero también Pueden comunicarse Con algunos de los jóvenes Que están en la pastoral social Y hacer su donativo Directamente Queremos agradecer A alguien que trajo Una donación por ahí Ya le entraron para allá Pero vamos a dar un aplauso A esa familia Que trajo su donación Muchísimas gracias También Pasando ya los avisos Y debemos tomar nota Porque hay unos cambios En los horarios de la misa Sobre todo En la capilla En la parroquia Los horarios de la misa Son Todos los domingos A las 11 de la mañana Los domingos A las 11 de la mañana Y de lunes a viernes A las 7 de la mañana De lunes a viernes A las 7 de la mañana Y los domingos A las 11 de la mañana En la capilla Solamente van a tener Una sola misa Los jueves A las 6 de la tarde Y la misa de los sábados A las 8 y media de la mañana Y los domingos A las No Los sábados A las 6 de la tarde Y los domingos A las 8 y media de la mañana Ok O sea, van a haber Tres misas En la capilla Una que va a ser Los jueves A las 6 de la tarde Los sábados A las 6 de la tarde Y los domingos A las 8 y media de la mañana ¿Entendieron? En la capilla Si hay alguna celebración especial Bueno, ya se le avisará por acá También Queremos agradecer Los jóvenes Los jóvenes tienen un aviso por ahí Ok Los jóvenes tienen un aviso por ahí Bienvenido a todos los que están Presente ahora Los que vienen por primera vez Y bienvenido también a los niños Que ahora son Parte de nuestra comunidad Muchísimas gracias De mi parte Muchísimas gracias Hay algo que se me olvidó El canal El canal de YouTube Evangelio de Cristo Vivo Transmite la misa Todos los domingos A las 11 de la mañana Aquellos que están Bautizándose hoy Si quieren la grabación Solamente tienen que entrar Al canal de YouTube Evangelio de Cristo Vivo Y bajar la grabación Ahí está todo el bautizo Pueden bajarla Y tener su Bautizo Como recuerdo De mi parte Muchísimas gracias Y muchas bendiciones Buenos días a todos Solamente una breve invitación La pastoral juvenil Pasionista Les invita muy cordialmente A que puedan participar Del concierto de adoración De Pentecostés 2021 Bajo el lema Encendiendo la llama De la vida Es un concierto Que se va a llevar a cabo En las instalaciones Del colegio San Gabriel De la Dolorosa También de los misioneros Pasionistas El día sábado 22 de mayo A las 5 de la tarde Es un evento Que está organizando La juventud pasionista De la República Dominicana Y por eso El costo de las boletas Es de 100 pesos Es un precio económico Y seguramente Que van a tener Una experiencia Muy muy grata Es una velada De adoración En la que juntos Como iglesia Vamos a poder celebrar Este día tan importante De Pentecostés Esperando juntos Nuevamente La venida Del Espíritu Santo Que venga Renueve Y dinamice Nuestra vida Entonces Repito La cita es El sábado 22 de mayo A las 5 de la tarde En el colegio San Gabriel De la Dolorosa 100 pesos Cuestan las boletas Y vamos a estar Allá en la puerta Para aquellos que gusten Colaborar Con nosotros Muchísimas gracias Ojalá que se animen A participar Que apoyen A la pastoral Juvenil Y esperamos Verlos por ahí Gracias Oremos Dirige Señor Tu mirada Compasiva Sobre tu pueblo Al que has Dignado renovar En estos misterios De vida eterna Y concédele Llegar un día A la gloria Incorruptible De tu resurrección Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y les acompañe Para siempre Amén Con la alegría De resucitado Podemos ir en paz Aleluya Demos gracias A Dios Aleluya El Señor El Señor Resucitó Aleluya Nuestra vida ilumina Aleluya Aleluya Por el Padre que amó Aleluya Por el Hijo vencedor Aleluya Que el Señor Resucitó Aleluya No hay tristeza Ni pesas Aleluya El pecado Y el dolor Aleluya A la muerte Él venció Aleluya Resucitó Aleluya No hay tristeza Ni temor Aleluya Ni temora Gracias.